Acción. Bueno, Tony, cuéntame, ¿qué estás preparando acá hoy? Aquí estamos preparando los panparteles, la salsa de los panparteles, ¿verdad? Esto tiene tres frutas de hongos, el porcini, el portobelo y hongoseta. ¿Y estos blancos? Lo blanquito es toque de crema de leche y demi-blanco. ¿Y ese aroma a qué se lo debe? Es queso de gorgonzola y trufa, toque de trufa, tiene la salsa de vitreo. Uy, esto huele buenísimo. Sí, y este es el risotto tricolor. Aquí le ponemos un poco de caldo de res, y tiene fruta de esparra, tomate seco y queso de cabra. ¿Sabe el de ayudo? Chévere. Y al final le podemos agregar un troquecito de tomate chévere. Lo tuve ahí para que le den más... ¿Verdad? ¿Así? Exacto, más hacia arriba. ¿Qué es? Ajá. Y este es el pretuchiri divo. Sí. Este es el pretuchiri divo porque tiene calabacín, berenjena y prosciutto. ¿Qué es esto? Moradito. Berenjena. Ajá. Y... Y prosciutto. Y prosciutto. Picadito y muriano. Todo es muriano. ¿Italia? ¿Aca? Exactamente, en Acapela. ¿Tenemos Italia? En Acapela. Correcto. Eso es correcto. Sí, sí.